estamos para meternos de lleno en la última parte y bueno disfrutar de estas canciones que corresponden a ese repertorio logrado en ese trabajo de estudio que hicieron los chicos de tanta en homenaje a jacinto piedra nada más y nada menos recorriendo gran parte de su obra y sin duda para el disfrute de todos en el teatro y ahí donde te encuentras mirando el canal 14 de tic vamos uno creyó en el tiempo mirando transcurrir los días la nieve de mis pelos arma mis fantasías crepúsculo del alma brotando en las paredes pintadas por un gris de año es mi vida que crece y uno se vuelve viejo es el cuerpo el que siente años tiempos vividos horas felices que no olvido más nada no 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 Estoy con la frescura que da la realidad Tu miedo impide altura vivir en libertad Y uno se vuelve viejo, es el cuerpo el que siente Años, tiempos vividos, horas felices que no olvido Mas la vida dejaré y no en vano he vivido Doy vueltas a mi espalda, veo crecer a mis hijos Tiempo, 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 tiempo Tiempo ¿Dónde? Decime dónde Lo encuentro al hombre, lo quiero hallar Lo busco en los caminos y en los montes tampoco está Y sé que es una estrella que muy cansada no alumbra más Viento que se hizo brisa, quedó sin fuerzas para asomlar Y sé que sabe herida, que no puede volar Animal que está viejo, deja la lucha, no aguanta más El hombre es un cerebro que no pedece a su corazón Y viene, llegó a la lluvia y en la oficina le escapa el sol ¿Dónde? Decime dónde Lo encuentro al hombre, lo quiero hallar Ay, 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 ay Quiero encontrarlo y busco y porque busco quiero creer Pero mis ojos lloran, están nublados, no quiero ver ¿Dónde? Decime dónde, lo encuentro al hombre, lo quiero hallar ¡Ay, ay, 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 Viene quemando la brisa en el azul del silencio y se levanta la tarde en las melenas de fuego Fuego, degreda y misterio monte perdido en el cielo Lamento de campesinos en las hogueras del tiempo que estalla en la tierra rostros y brazos en alto quebracho de gajo ardido y el incendio entre las manos y en las vastas lejanías en un exilio del alma crece la sangre y la herida con la herida en su mirada y la herida en su mirada y la herida en su mirada Los pájaros de ceniza Sangre que gime en el vuelo y en los ojos infinitos El poniente es unirse Dios Llegamos al final Llegamos al final pero la invitación es a darle continuidad a mucho material que estamos en plena cobertura en este período del 2022 que nos sigue permitiendo estar allí en el teatro en el festival en algún sitio en donde claro la música se pone de manifiesto en vivo y es donde tenemos la posibilidad de cumplir con nuestra tarea y de que ustedes lo puedan disfrutar mirando el canal 14 de TIC La próxima semana Ticket al Show nuevamente con más artistas Jorge Ávila que les habla los invitamos a seguir mirando el programa a través de YouTube como Ticket al Show nos encuentran y podés mirar todos los programas logrados y cubiertos durante más de 10 años gente muchísimas gracias hasta la próxima semana y